Esa es una situación muy preocupante para el país. La gente pensaría que uno habla de la inseguridad ciudadana y de la delincuencia como un tema político, como partido de oposición y como dirigente de oposición. Pero ese es un mal que se está arraigado y va creciendo cada día más y cada día más lo denunciamos. Y es vergonzoso que se repita un asalto como ese, donde fundamentalmente se pierde en vida. La otra vez hubo un muerto y ahora hay un hombre que se debate entre la vida y la muerte. Es decir, que eso te indica a ti que estamos viviendo en un país donde las autoridades no invierten ni toman las medidas de prevención para ir erradicando ese tipo de males que padece la República Dominicana. Y ese es un hecho que se conoce de una manera con mucha notoriedad porque es un monto muy alto. pero más grande que eso es los robos, las violaciones que cotidianamente aquí se vienen realizando, que es un deterioro de la sociedad por falta de planificación y de prevención y de inversión en eso. Porque aquí a diario se viven metiendo en casas de familia, viven atracando hasta la secretaria, viven atracando la conseje, la trabajadora de ama de casa, que cuando los delincuentes preven que han cobrado los chelitos, la atracan en el camino. Entonces es una situación preocupante, es una situación que parece que va a tener la propia sociedad civil que hace una campaña para poder defenderse a sí mismo. Fíjate tú que muchas alcaldías y el propio gobierno están tratando de colaborar y cuando se quiere se puede. Y te debo de citar un caso. Cuando el exalcalde de Nueva York, Ligiano, llegó a buscarlo, el ex candidato presidencial del PRM, el licenciado Luis Abinader, como asesor de seguridad, tomó la ciudad de Nueva York para un manto de mucha delincuencia y él colocó cámaras donde quiera, pero no bastaba con colocar las cámaras, sino que hizo un programa de supervisión y de educación y de prevención. Se logró, pero aquí yo no veo esa voluntad ahora mismo. Así que yo quisiera llamar a las autoridades, llámese al gobierno nacional, a que haga una jornada con la colaboración de la propia sociedad civil, las alcaldías, las gobernaciones, todos los departamentos y fundamentalmente la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas. Pero un programa serio, con planificación para poder brindarle al pueblo dominicano esa seguridad que tanto necesita este pueblo.